en este vídeo vamos a aprender a cómo intercambiar cómo cambiar fácilmente participando en este evento un centavo por 600 dólares justamente en vainas sin ningún tipo de riesgo y la manera más fácil que se puede encontrar haciendo esto en balance así que si quieres enterarte de todos estos detalles quédate en este vídeo asegúrate de verlo hasta el final para que atiendas todos los detalles de este vídeo completamente todo como vas a hacer para poder participar en este evento y también te pido que si aún no estás suscrito a este canal suscríbete haciendo clic al botón suscribirse el botón rojo por aquí abajo también activa notificaciones y dale clic a me gusta para que así el algoritmo de youtube nos ayude a difundir un poco más este contenido así que sin más preámbulo vamos allá si como acabo de decir en la introducción vamos a tratar de participar en este evento de vainas vamos a ganarnos un bnb que equivale en estos momentos aproximadamente los 600 dólares 589 dólares exactamente en el momento en que estamos hablando y no es más que el evento de juego de un usb en este caso no va a ser con un dólar va a ser con un zinc vamos a cambiar un centavo por 600 dólares por supuesto este es una especie de lotería que tiene en la plataforma de vaina en sí tenemos las probabilidades iguales entre todos los usuarios de ganarnos esta cantidad muy buena para nuestra billetera y es totalmente retirable así que tienes este detalle vamos a intentarlo lo he traído varias veces a este canal y a muchas personas le ha encantado porque solamente tienen que invertir un centavo a veces sube a un dólar pero ya tienen tiempo haciéndolo con un centavo así que no perdemos absolutamente nada y ese centavo de paso si perdemos nos lo regresa a nuestra billetera para eso necesitas sí o sí tener una cuenta en vaina en tener usado en vaina en enlace que te debo aquí en la descripción este vídeo te ayuda a crearte una cuenta junto con nuestro enlace de referido por supuesto aquí nos da a quitar absolutamente nada pero ayudas al ganar un montón a generar un poquito más de ingreso para poder traer contenido interesante como éste simplemente vas a tener que ir directamente a la parte superior aquí más ya una vez haya se iniciado sesión crear una cuenta como te dije es muy sencillo necesitas solamente un correo electrónico una contraseña o en su defecto un número de teléfono no importa el país en donde estés y luego ya que estés en el usuario vas a ir directamente a más estando en el pc en teléfono simplemente vas a el apartado de vaina en space aquí vas a ir directamente a más luego vas a pedir justamente en la parte inferior y ya una vez allí en esta nueva página de vaina en space y vas a ver diferentes opciones vas a buscar la que dice fuego de un bus de vas a dar clic allí y vas a caer directamente en esta ventana en donde vamos a ganarnos un voucher de un bnb completito y este bnb cuesta aproximadamente unos 589 dólares vamos a ir directamente para que veas cuánto sale ahorita en el momento que estamos hablando como te dije el bnb está en 589 dólares lo ves aquí directamente pero ha tenido altos de hasta que 721 dólares en el momento que estamos hablando eso fue en febrero eso fue en el mes de mayo de este año que tú que tuvo el alza hasta 721 dólares así que tenemos la posibilidad de que si lo guardamos puede costar muchísimo más y todo obtener mucha más ganancia solamente intercambiando un centavo por un bnb para participar es muy sencillo en este momento 6 98 mil participantes como te dije anteriormente es una especie de lotería hay solamente un premio queda seis días para participar en este evento así que toma acción rápido con el enlace llega directamente hasta esta ventana así que apresura te también me otorga la posibilidad de obtener un boleto adicional si te unes con ese enlace si no bueno ya sabes cómo llegar pero te agradecería que lo hiciera con el enlace para que nos ayudes a tener más probabilidades de ganar tú también puedes hacer lo mismo publicándolo en tus redes sociales son las redes sociales de el canal cripto noticias ve en telegram hasta este momento tengo dos personas que se han unido con mi enlace voy a usar el mío entonces simplemente doy clic aquí en jugar y me hace un cuestionario te va a ser un cuestionario a ti también se les reintegrará un centavo a los usuarios que no ganen la respuesta por supuesto es si se les reintegra ese centavo no se gastan en absoluto quedan bloqueados vamos a ver clic aquí en sí y ya hemos acertado correctamente la pregunta vamos a utilizar entonces de la billetera de spot o de fondos un centavo no importan la moneda en la que esté puedes utilizarla ellos van a hacer la conversión automáticamente y te va a permitir unirte al juego así que yo voy a dar clic aquí en confirmar y ya tengo mi boleto tenía dos boletos ahora tengo tres ya puedo entonces participar enviando a más este enlace a más amigos y obtener más probabilidades de ganar como te dije quedan seis días tienes que tomar acción lo más rápido posible para que puedas ganarte este premio de todos modos están siempre renovando pero siempre tenemos que tratar tener la mayor probabilidad es mayor cantidad de veces posibles para ganar si quieres saber si ganaste al finalizar el contador aquí en el historial de fuego justamente en este menú vas a ver el resultado del juego anterior y de la actual he participado en varios debo decirte que no he ganado como te dije es una lotería y hay bastantes jugadores participando en estos momentos así que nada se pierde con intentarlo y todo suma absolutamente todo suma así que bien espero que te haya gustado esta información fue bastante rápido este vídeo y si fue así por favor te pido que me regales un me gusta también deja tu comentario sobre este evento se ha participado antes y cuántos boletos en total has logrado reunir yo he logrado reunir unos 7 u 8 boletos espero que esta vez pueda reunir al un poquito más así que bien es todo por ahora muchísimas gracias por ver justamente aquí arriba te voy a estar dejando un vídeo bastante interesante para que te bajar a arquitecto monedas de una manera muy sencilla y gratis i i i i i i i i